Ando en la quema Desde temprano Aunque soy morro Soy apreciado Me dicen niño No tan chamaco Pero confianza me la he ganado Soy Alegre y amigo Del amigo Y al señor Sabe que lo quiero Y que tiene mi estimo Soy Cien por ciento Mayo No tengo prisa Y voy despacito Ya iba la mía Y falta poquito Ya me ha mirado Y que tengo amigos De fuerte talla Y buen apellido Yo doy Palabra certera Aquí lo que sobre es leña Soy Muy atento a todo Siempre buena manera La doy Amistad Amistad Sincera Y pura legión RG Mi compa Como no Y no más con eso Mi compa Y así suena el rabanito Aplegones Y ahí le va Para toda la plebada De salado y de guilá Estamos al tiro Señor Tomamos esto Para un corrido Y que no falten Unas cuartitas Miren el tiro Siempre conmigo Y vamos Por el rancho Ya amanecido Hoy Ya nada es como antes Hay que firme atorarle Soy Quien cuida Los míos Más Y son mi sangre Y Presente Mis padres Mi viejo ochenta No se me olvida Un saludazo Y Puro Pa' arriba Y aunque soy vago Y Juego en la línea Tengo a mi lado Una güerita Soy Arriado Y alegre Siempre Ando Pediente Voy Seguro Y constante Siempre Piso De frente No Traigo De Oquiscuete De pleasant cosmetic Zincol Tengo 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 Estado Tengo 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 Tengo